La vida del boxeador va progresando, pasas a ser del más pequeño y significante de los peones, se puede llegar hasta el rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él hizo ese negocio con el CMV porque quería pelear en un futuro conmigo. Son unos bocasas, los dos están hablando porque es gratis. Que me digan la fecha y ahí voy a estar presente ese día en el ring. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!